Y esto es el sabor Superautor Ha llegado un guereguere, hay un guereguere Hay un guereguere allá de la montaña Viene buscando sus quereres porque Quimero no lo engaña Viene buscando sus quereres porque Quimero no lo engaña Hay un guereguere que baila la melodía Hay un guereguere que nació en la tierra mía Hay un guereguere que baila la melodía Hay un guereguere que nació en la tierra mía Y un saludo especialmente para la Unión Americana Y el resto del mundo A ti no sabes quién soy papi Si se lo dejó a Gili, se lo dejó a Gili Se lo dejó a Gili que el pájaro venía Aunque le corten las tijeras Viene dispuesto con María Aunque le corten las tijeras Viene dispuesto con María Hay un guereguere que baila la melodía Hay un guereguere que nació en la tierra mía Que baila la melodía Que nació en la tierra mía Muévete mami, muévete ¡Qué rigura! Si se lo dejó a Gili, se lo dejó a Gili Se lo dejó a Gili que el pájaro venía Aunque le corten las tijeras Viene dispuesto con María Aunque le corten las tijeras Viene dispuesto con María Hay un guereguere que baila la melodía Hay un guereguere que nació en la tierra mía Hay un guereguere que baila la melodía Hay un guereguere que nació en la tierra mía Y para todos los bailadores de México Y el mundo entero baila el mundo Y para todos los bailadores de México Hay un guereguere que baila la melodía Hay un guereguere que nació en la tierra mía Hay un guereguere que baila la melodía Hay un guereguere que nació en la tierra mía Y para todos los bailadores de México Y para todos los bailadores de México